Y todo el mundo haciendo palmas Así mami, esto es Amar Azul Y cumbia nena Rico Y dice Estoy matándome, tomando para olvidar tu amor Seguro que estás con él, burlando mi dolor Hermoso, sírvame otra copa de licor Quiero olvidar que me engañó Y en este bar cada día la recordaré Y en cada trago una lágrima derramaré Hermoso, sírvame otra copa de licor Quiero olvidar que me engañó No se rían si me ven llorar No se rían si me ven sufrir A esa mujer le he dado todo Y hoy me paga con traición No se rían si me ven llorar No se rían si me ven sufrir A esa mujer le he dado todo Y hoy me pagas, sírvame otra copa de licor No se rían si me ven sufrir No se rían si me ven sufrir Hermoso, sírvame otra copa de licor Quiero olvidar que me engañó En este bar cada día la recordaré En cada trago una lágrima derramaré Hermoso, sírvame otra copa de licor Quiero olvidar, sírvame otra copa de licor Quiero olvidar que me engañó No se rían si me ven llorar No se rían si me ven sufrir A esa mujer le he dado todo Y hoy me paga con traición No se rían si me ven llorar No se rían si me ven sufrir A esa mujer le he dado todo Y hoy me paga, sírvame otra copa de licor Y hoy me paga, sírvame otra copa de licor